No tenemos en la región y de hecho tampoco a nivel global una definición única y de hecho cuando uno analiza la literatura y algunos documentos de política ve una brecha muy importante entre lo que entiende el norte, los países desarrollados sobre todo en Europa Occidental y en Norteamérica y lo que se está comenzando a entender y a reclamar un poco desde el sur global entonces hay como una tensión, qué es exactamente bioeconomía, qué es lo que nos propone y cómo ese modelo teórico sí se puede llevar a la práctica Así que en el caso concreto de Colombia el concepto no es nuevo de bioeconomía se viene hablando desde la misión de crecimiento verde y el COMPES de crecimiento verde 39-34 en el cual se dieron las primeras orientaciones de política para plantear unos modelos de bioeconomía que estuvieron muy relacionados con toda la política de negocios verdes y el plan de negocios verdes que tiene el Ministerio de Ambiente y que ahora José Manuel nos va a comentar un poco También se desarrolló la Estrategia Nacional de Bioeconomía liderada por el DNP el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación la Misión de Sabios incluyó también un importante componente en bioeconomía y más adelante el Ministerio de Ciencias también realizó una misión específica en bioeconomía cuyos resultados también están ya publicados En esos documentos que encontramos que Colombia ha entendido por bioeconomía un modelo que gestiona eficiente y sosteniblemente la biodiversidad y la biomasa para generar nuevos productos, procesos y servicios de valor agregado basados en conocimiento e innovación Esa es la definición que nos aparece en estos documentos que les menciono donde ustedes pueden identificar como tres grandes pilares el de Ciencia, Tecnología e Innovación entonces pareciera que nos acercamos a un tema de alto valor agregado quizá había tecnología y otras corrientes y demás el tema de desarrollo territorial hay un enfoque territorial muy importante entonces entendemos que hay mucho que las poblaciones locales deberían aportar para construir ese concepto e implícitamente y en el marco de estos documentos de política se ve una orientación hacia la acción climática es decir, también la bioeconomía debe ser entendida como una respuesta a la crisis climática en tanto está brindándonos unas oportunidades por ejemplo para la descarbonización y para dejar atrás el modelo basado en combustibles fósiles y de allí comienzan como a desprenderse entonces las oportunidades de negocio de este concepto al menos desde la fase teórica encontramos entonces muchas oportunidades y yo creo que de eso vamos a estar hablando en materia de economía forestal de aprovechar esos productos maderables no maderables del bosque un tema de economía circular también y mucho se viene hablando recientemente de cómo unificar esto o cuáles son las sinergias entre bioeconomía y economía circular y obviamente el tema de uso de biomasa residual para generar energía se propone como una de las alternativas y justamente este último que menciono el componente energético particularmente para apoyar la transición energética con fuentes no convencionales de energía renovable ¿qué hemos encontrado a la luz de esto nosotros en el BID como oportunidades? primero lo que les decía esa tensión entre lo que entiende el norte global y el sur global frente al concepto la necesidad a la luz de esa tensión de que haya aquí en los países amazónicos mucha más investigación y mucho más trabajo en el que logremos traer conocimiento científico pero también experiencias locales con las comunidades que están trabajando y con mucho interés de incursionar en estos modelos de negocio y creo que en eso hay mucho interés también en la Amazonía por incursionar en negocios verdes y demás por supuesto he mencionado varias veces el tema de las autoridades locales entonces de las comunidades locales y el rol que pueden tener sus autoridades en poder definir, priorizar y por supuesto dedicar sus territorios a algunas de estas cadenas de valor por último mencionar los desafíos de financiamiento que como les proponía también vamos a discutir en este panel a lo largo de como todas las discusiones que ha habido en nuestro programa Amazonía siempre hemos encontrado como un consenso emergente de que hay una necesidad de hacer inversiones en bioeconomía todos los países amazónicos lo reconocen que esa inversión debería estar destinada a iniciativas de conservación pero también de desarrollo económico en beneficio de las poblaciones y que comienza a haber un emergente potencial rol del sector financiero y sobre todo quizá en un primer momento de la banca pública para movilizar recursos orientados a estos modelos de bioeconomía pero para ello y seguramente Juan Pablo nos va a comentar hay muchas capacidades por construir estándares que se requieren establecer para que esa bioeconomía no vaya en contra de los objetivos ambientales unas definiciones más claras y seguramente la necesidad de flujos de blended finance que permitan dar cierre financiero a muchas de estas iniciativas entonces con eso doy cierre a esta primera introducción y vamos entonces a entrar en materia con Natalia Arango directora del Fondo para la Acción Ambiental y de la Niñez que nos va a presentar algunas de las herramientas que ellos han identificado bajo esta iniciativa de bioeconomía que Natalia ya nos mencionará y cuál ha sido como las experiencias y trabajo que incluso con el sector financiero ustedes ya han tenido entonces bienvenida Natalia muchísimas gracias por estar aquí y te paso la palabra Gracias 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 Hola, gracias José Gracias por invitarnos ¿Me ayudas con la presentación? Porfa Pero mientras tanto quería presentar unas excusas anticipadas Primero porque el proyecto del que les vamos a hablar vivió esa tensión de ¿Qué entienden? ¿Qué entienden? ¿Cierto, José? ¿Qué entienden unos? ¿Qué entienden otros? Y entonces queremos todos entender lo mismo cuando hablamos ponemos un término y entonces eso paraliza es el famoso parálisis por análisis que aquí no había análisis ni había ciencia era un concepto que estábamos manejando y esto significó un proceso que pasaron en el que pasaron muchos meses y en esos muchos meses pues seguían sucediendo cosas en terreno y nosotros con la posibilidad de entrar e intervenir y y la primera excusa es yo no yo no soy nadie digamos en la discusión conceptual de los economistas entonces les voy a mostrar cómo el fondo acción abordó el reto asumiendo la definición que le parecía práctica que le parecía realista y apropiada para el contexto y y la segunda excusa es que la bioeconomía es el nombre el nombre actual seguramente con muchas más elaboraciones con una necesidad de un marco conceptual mucho más firme y de herramientas más detalladas pero cuando yo empecé en este negocio hablábamos de desarrollo sostenible y del uso sostenible de la biodiversidad y se basa en los mismos principios y es si tienes un bien que provee la naturaleza y quieres tener un modo de vida a partir de ese bien pues hay que garantizar que no se acabe en los primeros cinco años entonces eso creo que sigue en el corazón de la bioeconomía como lo dijiste y seguramente tú vas a hablar un poco más de eso pero estoy partiendo como de como de conceptos realmente muy básicos muy ingenuos y no quiero ignorar que existe todo eso en el momento y que debemos seguirlo pero que a veces lo que necesitamos es acción rápida ojalá oportuna y ojalá responsable y lo que les quiero quiero empezar esto si quieres seguir por favor es algo que hemos enfrentado nosotros y es bueno seamos innovadores todos estamos buscando innovación ¿cierto? pensemos en algo nuevo porque lo que tenemos como que no ha llenado las expectativas como que falta algo porque no hemos logrado y si uno mira una definición como la que está ahí un proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos que ya existen mejorarlos o introducir nuevos y yo pienso ¿qué tenemos en la mano? ¿qué hemos tenido hace mucho tiempo? los cuatro elementos que hay que yo no porque me brilla la pantalla donaciones o subvenciones capital deuda garantías díganme si eso no ha existido siempre el problema es que no llega a las personas que tiene que llegar entonces yo hoy pienso que no necesitamos inventar la rueda lo que necesitamos es claro mejorar la rueda sí pero ¿por qué no concentrarnos en la mejor combinación de lo que ya sabemos y poder llevar eso que ya existe esas herramientas financieras de manera razonable adecuada apropiada a los distintos contextos y a los distintos sujetos porque lo que estamos haciendo es pretender acomodarlos a ellos a los modelos financieros y no los modelos financieros o las herramientas financieras a las personas que están directamente relacionadas con el uso de los ecosistemas naturales entonces creo que sí es útil inventar cosas nuevas siempre será pero podemos dedicar algo de energía a buscar la mejor combinación de lo que ya existe y adecuarlo al contexto pero creo que y esto también para los colegas de los bancos y todo lo demás y es si no estamos dispuestos a enfrentar la aversión al riesgo no sé si vamos a cambiar realmente la realidad es decir invertir en esquemas de bioeconomía tiene implícito una un mayor apetito por el riesgo porque habrá iniciativas muchas y probablemente varias veces que fallen entonces si el punto de partida y lo digo porque como el fondo de acción es una entidad que empieza haciendo donaciones ¿qué es una donación? pues fondo perdido entonces eso nos ha dado y nos hemos movido en lo que los colegas de Inlatimpacto nos han enseñado como el continuo de capital pues podemos ver que es imprescindible estar dispuestos a hacer inversión de riesgo siguiente bueno y espero no me enredarme con esta gráfica entonces aquí lo que lo que quiero señalarles es que muchas veces en ese continuo esa es la famosa digamos curva de cómo se comportan los negocios y los emprendimientos y usualmente todos los que encontramos asociados directamente al uso de la biodiversidad están en en la primera parte de la figura y no y son negocios de muy pequeña escala con mucha capacidad con muy pocas herramientas financieras a su disposición que de la única manera que salen adelante son es con donaciones entonces todos estamos hablando de involucrar al sector privado todos estamos hablando de nuevos instrumentos esas personas probablemente nunca tendrán acceso a esos nuevos mecanismos sino seguimos pensando en que la filantropía la cooperación para el desarrollo etcétera invierten en ese primer segmento de la curva y ese primer segmento de la curva es el más crítico ahora si efectivamente y como ven ahí usualmente ese primer segmento de la curva se hace con plata de la mamá o con plata del fondo de acción que la dona o no o el primo así funciona y algunos salen adelante pero no todos salen pero asumamos que salen adelante y van subiendo en esa curva llegan a ese punto donde probablemente ya están suficientemente maduros para una inversión de otro tipo pero sin el primer sin el primer segmento de ese continuo de capital no logramos que lleguen al punto donde pueden acceder a mecanismos innovadores entonces yo me quería detener en eso porque nos estamos encontrando con o nos estamos concentrando en lo nuevo en lo financieramente atractivo para inversionistas etcétera etcétera y me quería tomar estos minutos para decir si eso falta seguiremos ignorando probablemente a los que están tomando la decisión de tumbar el bosque de drenar el humedal etcétera etcétera de quemar el páramo y una vez uno llega a ese punto que donde ya hablamos de emprendimientos de startups etcétera ya encuentra un poquito más de alternativas financieras afuera distintas a las que provee la cooperación para el desarrollo o las ONGs o la tía rica y es ahí donde empieza esa curva donde creo que nos estamos concentrando en la creación de nuevos mecanismos FIMI el fondo de inversiones misionales de impacto del fondo invierte en ese punto en el punto donde ya los negocios son digamos un poco más maduros financieramente tienen un desempeño financiero no necesariamente positivo pero están estructurados con los mínimos pero esa ya es una historia que creo que no nos atañe en este momento porque entiendo que el espíritu y por el contexto del proyecto amazónico en el que estamos hablando nos vamos a concentrar en esta primera parte siguiente entonces después de toda esta carreta hablemos de la promoción de la inversión verde y la bioeconomía para la lucha contra la deforestación proyecto que mencionó José y que estamos desarrollando con el apoyo del BIDI y las donaciones de los donantes del fondo Colombia Sostenible y antes de empezar en los detalles quiero mencionar otra cosa y es la bioeconomía el impulso real a la bioeconomía no solo necesita la fuente apropiada de financiación el mecanismo apropiado de financiación sino el tiempo el tiempo pensar que un emprendimiento asociado a estrategias de conservación despega tan rápido como cualquier otro negocio en las ciudades o en contextos distintos es llamarse engaños hay un proceso de acompañamiento que requiere más paciencia y la paciencia viene con dinero porque para poder acompañar y apoyar realmente el crecimiento de un emprendimiento pues hay que estar ahí hay que poder viajar hay que poder entregar herramientas de fortalecimiento empresarial básico y eso es lo que hemos podido hacer ese proceso lo hemos empezado con convocatorias entonces para hacer el proceso transparente de méritos y de calidad una convocatoria esa convocatoria nos permite hacer un diagnóstico empresarial de las oportunidades decidir hacer una inversión una inversión en material de trabajo en todo lo que necesitan esos emprendimientos para llegar a un fortalecimiento productivo y empresarial siguiente porfa ¿cuál es el resultado? tenemos 18 iniciativas de bioeconomía en zonas de alta deforestación no las voy a leer ahí está el mapa hay de todo hay de todos los tipos desde moda cacao perfumes bueno hay una variedad muy interesante y como ven los colombianos que están aquí están ubicados en sitios críticos para la deforestación la buena noticia es que 11 de esas están participando en la COP16 entonces los invitamos a que vayan ¿cómo se llama la zona? en la zona verde de los emprendimientos están ahí para que los visiten siguiente bueno aquí hay algunos ejemplos en conguaviare transformación de frutos amazónicos para aceites sistemas de energía solar entrega de elementos para esa empresa alimentos de selva con plantas potabilizadoras siguiente y parte del aprendizaje de estos emprendimientos pero de este proceso que hemos tenido con el proyecto gran parte quedó consignada en esta guía que es la guía creo que el blanco no se está viendo muy bien guía de implementación de proyectos de bioeconomía para el sistema financiero este es el QR ahí pueden bajar la guía creo que es muy interesante porque no es algo construido lejos de esa realidad sino trae elementos de esa realidad y siguiente por favor un segundo ya me quito ya ¿sí? ¿no? ¿no escanea? ¿no funciona? puede ser hora de cambiar tu teléfono sino en la página web del fondo en la página web del fondo lo encuentro y el último porfa ya va a acabar José y este de finanzas de la diversidad de la biodiversidad también se los recomiendo no es solamente para bioeconomía pero por supuesto incluye componentes importantes de la bioeconomía muchas gracias gracias Natalia muy interesante todos los elementos y resultados de este proyecto bajo el fondo Colombia Sostenible que es uno de los más representativos de ese programa tan interesante que colaboramos desde el Banco Interamericano de Desarrollo bueno yo ahora les propongo que nos vayamos un poquito con la política pública y tenemos a José Manuel Perea jefe de la oficina de negocios verdes y sostenibles del Ministerio de Ambiente y quisiéramos preguntarle un poco cuáles son las herramientas de política pública con las que cuenta y que desarrolla el Ministerio para promover la economía y también de una vez me atrevo a preguntar porque sé que tienen un gran trabajo en la Amazonía de hecho estamos colaborando con otro programa de Great Current Alliance en un Amazon Market para que nos cuente qué están encontrando como las áreas de mayor potencialidad en la Amazonía colombiana para bueno hola hola este sí funcionó bueno yo yo primero entraría a decir que ha sido una no solamente hemos planteado el ejercicio de la política pública como yo creo que Natalia lo tradujo muy bien hoy el concepto de bioeconomía es un término no es un concepto para nosotros lo es así definitivamente falta mucho por construir José Manuel falta mucho por encontrarnos conceptualmente el sur con el norte como lo dijiste pero a la vez creo que falta encontrar ese camino que salga de la mitad para arriba como yo siempre le digo a Alejandro mi compañero y piense de la mitad para abajo es como están pensando también las comunidades la bioeconomía y es ahí también donde yo creo que hay una potencia muy grande respecto a esa respuesta que nos tenemos que dar pero ahí parto de la política pública ¿quién construye la política pública? entonces somos nosotros como gobierno ¿cómo se construye esa política? realmente lo que hemos tratado de hacer en estos dos años ya que llevamos en el Ministerio de Ambientes es reconfigurar un poco el modelo de la construcción de la política una política mucho más incluyente donde haya una visión mucho más transversal de los sectores donde los negocios verdes son el centro sí pero habrán negocios que están un poco más escalados y pueden ayudar a estos negocios verdes que son las empresas anclas que hacen parte de esa política también y también están estos negocios que están por debajo de el cumplimiento de los requisitos para la verificación de un negocio verde que son los emprendimientos verdes digamos ahí hay una lógica importante centrándonos no solamente en el tema de economía sino en otros asuntos pero creo que hay un tema que nos parece determinante y es avanzamos también en la consecución de instrumentos normativos que también ayudarán en esa política porque a veces un tema tan sencillo como este el registro sanitario ¿qué problema para la gente el tema del registro sanitario? ¿qué problema tan importante o sea es increíble estamos trabajando todos los temas de bioeconomía basándonos en modelos de restauración restauración pasiva activa y productiva ¿qué problema para conseguir la certificación de ICA para un registro para poder tener un vivero? entonces yo creo que si hemos avanzado nosotros como oficina de negocios verdes creo que nos hemos dado la pelea de poder ir a cada una de estas entidades a decirles necesitamos de ustedes porque si bien nosotros tenemos una política que puede tener toda la intención y el interés de transformar los territorios como la Amazonía hoy tenemos también muchos cuellos de botella desde la misma institucionalidad o sea nuestra arquitectura institucional también limita el hacer de este tipo de negocios o sea yo creo que ahí hay un tema muy importante y muy interesante dentro de lo que me preguntabas la segunda pregunta que me hacías y es cuando llegamos al ministerio llegamos con una idea ¿qué íbamos a hacer con el bosque? y yo le dije a Susana que generemos dignidad con el bosque y es cuando y cuando nosotros hablamos de la dignidad del bosque en pie creo que tratamos de reflejar eso bajo la política que está construyendo el ministerio es ahí donde nace el fondo para la vida es donde nace el programa conservar paga que entrega 16 mil incentivos a comunidades para que controlen la deforestación y que creo que también hace parte esa bioeconomía todo el tema de modelos de restauración toda una visión integradora de diferentes temas hasta los temas productivos ahorita Natalia mostró un mapa en donde nosotros estamos concentrando nuestras acciones Putumayo Guaviare Caquetá ese es realmente el lugar donde hemos concentrado los esfuerzos del ministerio de ambiente y donde hemos venido construyendo confianza con las comunidades no ha sido fácil estamos estamos en medio de una disputa entre Calarcá y Iván Mordisco entre las autodefensas que también hacen presencia en la zona o sea una cantidad de temas que los menciono porque me parece que son importantes en la discusión y en la generación de políticas quizás nosotros acá tenemos una visión y yo por eso hablo tanto del tema territorialización y es desafortunadamente en estos territorios mencionados hay una cultura ganadera muy enquistada en cada una de las personas y desde ahí nosotros también queremos empezar a montar una nueva narrativa pensando en clave campesino pasar otra vez de ganadero a un campesino un poco más capitalizado donde cuente con recursos donde la vía agraria con su ecuación tierra trabajo capital se pueda dar pero pues todo esto es un proceso entonces si venimos trabajando venimos trabajando en la recuperación de esas áreas de la Amazonía y por supuesto el BID y Fondo Acción han sido claves también para crear esos nuevos enclaves económicos en esta zona y para nosotros es muy importante porque finalmente si nosotros vamos bajo un modelo de concurrencia es mucho más fácil también lograr los objetivos que nos hemos planteado Gracias José ahora quiero pasar a Claudia Claudia Vázquez es directora para Colombia de TNC de Nature Conservancy y quiero ir contigo alrededor de esto que mencionaba José el tema de las comunidades y el tema social y esto que tú mencionaste generar dignidad a partir del bosque muy interesante y lo cierto es que con ustedes con tu equipo Claudia hemos venido explorando este concepto de la sociobiodiversidad que de hecho ya en Brasil habíamos hecho unos trabajos también entre BID y TNC y yo quisiera que nos contaras un poco ustedes que entienden por ese concepto de sociobiodiversidad bioeconomía sociobiodiversidad ¿cómo puede este concepto potencialmente transformar la vida de poblaciones rurales en la Amazonía y sobre todo en ese arco de forestación de la Amazonía? Bueno muchas gracias José gracias por esta invitación y gracias a todos por estar en este panel bueno sí cuando empezaste a hablar de la definición de bioeconomía dije no ahora vamos a añadirle una complejidad adicional y creo que es una complejidad adicional que finalmente tiene mucho sentido y cada vez cobra más sentido para nosotros la sociobioeconomía pues es una rama de la bioeconomía en donde pues hay se busca valorar y hacer muy evidente el vínculo que hay entre la biodiversidad de un territorio y los sistemas bioculturales de un territorio también de alguna manera es no poder disociar la cultura los saberes ancestrales la manera de vivir de las comunidades dentro de un territorio con la biodiversidad que habita en ese mismo territorio entonces es casi que una simbiosis entre estos aspectos que hace que que nos lleva a tener que pensar en la sociobioeconomía más allá de únicamente el encadenamiento productivo el encadenamiento productivo es parte de digamos de este sistema económico y creo que también es importante entender que cuando hablamos de sociobioeconomía nos quitemos el tabú de que no podemos hacer negocio con la biodiversidad es decir hacer negocio no está mal a partir del momento en que se respetan algunas condiciones que están dentro de este concepto de sociobioeconomía y cuáles son esas condiciones las condiciones las condiciones son obviamente como mencionabas pues que haya innovación la innovación no le pertenece únicamente a las ciudades ni a las instituciones la innovación y la tecnología también le pertenecen a pueblos indígenas y comunidades locales no tiene por qué ser algo exclusivo de ciertos sectores de la economía también busca que haya unas alianzas o una colaboración radical entre diferentes actores porque en una negociación como en cualquiera y ahora que estamos justamente aquí en la COP en diferentes negociaciones pues tenemos que partir del principio que estamos negociando entre pares las alianzas entre empresas sector financiero banca multilateral comunidades etcétera tiene que partir del principio de que todos somos iguales y que tenemos la capacidad de llegar a unas alianzas radicales es decir más allá de lo que podamos poner en una qué sé yo en una publicidad o en un o que vaya mucho más allá de lo que se busca a veces que es lograr un mejoramiento reputacional de cualquier sistema productivo radical quiere decir que de verdad entendamos que con quienes estamos haciendo este negocio tienen igualdad de derechos que las condiciones deben ser transparentes y que las condiciones tienen que llevarnos a una equidad como estamos hablando de un proceso productivo y de una economía también quiere decir y esto es muy a propósito de lo que se está discutiendo en esta COP es que tiene que haber una justicia también hacia las comunidades y los pueblos indígenas que habitan los territorios con quienes se está haciendo el negocio tiene que haber una repartición justa de los beneficios de estos negocios entonces pues están marcado dentro de la definición un poco general que dabas al inicio pero si creemos desde TNC que hay que ir más profundamente a entender cuál es ese sistema que va a permitir al final que las comunidades pertenezcan o permanezcan en sus territorios porque finalmente si lo que estamos buscando es un objetivo de conservación o de tener la pérdida de biodiversidad pues lo que necesitamos y está más que demostrado y ustedes lo saben mucho mejor que yo que las comunidades locales y los pueblos indígenas son quienes más efectivamente conservan los territorios entonces creemos que ahí hay unos elementos adicionales que hay que tener en cuenta y no solamente para la Amazonía sino en términos generales pues sobre todo para un país como Colombia que es no solamente megadiverso en términos de biodiversidad pero que también tiene una diversidad cultural tan grande hay que pensar en poder respetar estas condiciones creemos también que otra condiciones claro aquí hay un impacto benéfico en términos de clima eso es innegable pero no solo clima es lo que debe estar dentro de los objetivos de la sociobioeconomía la misma y siempre nos pasa dentro del equipo cuando cuando hablamos de nuestros planes de acción y demás es no olvidemos que finalmente esto lo que está buscando es una conservación de la biodiversidad entonces ¿cómo lo hacemos? de la mano de las de las comunidades porque como decía anteriormente pues es lo más efectivo para hacer una referencia José al estudio que hemos hecho entre TNC Brasil y aquí está nuestra colega de Brasil la empresa Natura Natura Cosmetics y el BID es que justamente este estudio ha podido demostrar en una región en la región de Pará en Brasil Pará si no estoy mal está grande como todo Colombia entonces se podrán imaginar el tamaño pues de de la biodiversidad que alberga este territorio se pudo demostrar bueno Pará es una región también muy transformada por la ganadería cosa que nos ocurre también en la Amazonía colombiana pero mientras la ganadería generó voy a decirlo en reales pero honestamente no sé cuánto significa en dólares o en pesos 4.25 mil millones de reales se demostró que la misma cantidad de recursos se han podido movilizar con proyectos de socio bioeconomía entonces ¿a qué voy con esto? no estoy satanizando la ganadería porque tampoco creo que podamos hacerlo estoy convencida que hay ecosistemas en donde no debería haber ganado definitivamente hay otros en donde puede estar y puede tener incluso una una función restaurativa en algunos casos pero lo importante aquí es darse cuenta que la socio bioeconomía también es competitiva también es rentable también puede competirle a una actividad ganadera en donde claro hay participación de comunidades locales pero el estudio mismo nos ha hecho llegar a la conclusión que con la socio bioeconomía se reconocen y se valoran mucho más los servicios ecosistémicos alrededor pues de conservar esta biodiversidad y que hay un involucramiento no solamente de pueblos indígenas sino también de otras comunidades entonces para Pará creo que estamos hablando más o menos de unos 30 productos 30 productos de de esta región brasilera que permiten pues competir de alguna manera sanamente con una actividad ganadera con todos los beneficios que esto puede generar y en el caso de Colombia pues el estudio nos está llevando a pensar que en la Amazonía colombiana puede haber por lo menos 15 productos que pueden llegar aquí también pues a competir con una actividad ganadera en el arco de deforestación en donde si definitivamente pues no queremos que haya ganado y que involucra en el caso de Brasil involucra más o menos 50 grupos diferentes entre comunidades locales y pueblos indígenas eso es muy importante porque respeta totalmente el carácter biodiverso cultural pues de ese territorio gracias Claudia dos elementos ahí voy a destacar uno fíjense ese concepto de socio bioeconomía que yo creo que llega también a informar mucho la política pública es decir en las definiciones que yo les presentaba inicialmente de los documentos de política en Colombia no aparecía tan resaltado ese aspecto social cultural entonces estamos viendo que hay una necesidad de que el concepto evolucione e integre mucho más eso y número dos el estudio el estudio que ahora vamos a replicar aquí en Colombia estamos casi casi listos a arrancar así que esperamos poderlo presentar en la COP30 allá en Brasil en Pará justamente qué emoción entonces vamos a estén atentos pues a los resultados de todo ese estudio bueno ahora nos movemos al sector financiero con Juan Pablo Juan Pablo es vicepresidente de asuntos estratégicos y de sostenibilidad en Finagro y quiero moverme contigo Juan Pablo para que nos comentes bueno primero el sector financiero qué está entendiendo por bioeconomía cuál es la definición que está planteando los primeros pilares para la construcción de un concepto qué oportunidades se están viendo y cuáles son los instrumentos que están vislumbrando y para un poco de contexto yo les mencionaba nuestro programa Amazonía siempre al comienzo bajo ese programa nosotros hemos hecho una alianza con el Fondo Verde del Clima el Green Climate Fund para trabajar temas de bioeconomía y concretamente instrumentos financieros o líneas de financiamiento en bioeconomía entonces estamos en una conversación desde hace unos meses con Finagro a ver si de pronto eso cuaja y resulta pero mientras tanto muy interesante escucharte Juan Pablo y además por toda la trayectoria que tú tienes y nos comentes algunos elementos de estas preguntas que te planteaba vale José muchas gracias yo creo que uno de los puntos claves con los que tenemos que empezar es justamente lo que mencionabas que es la definición de bioeconomía y como ya lo hemos podido ver en el panel si para el panel y para muchos expertos hay un debate en torno a este concepto no te quiero decir para el sector financiero que tan vago puede llegar a ser el mismo porque al final del día uno de los temas que tenemos que tener presentes es cómo no queremos que todo se vuelva bioeconomía que al final del día normalicemos que lo que ya vinimos haciendo entonces ahora le puedo poner otro nombre y valorarlo de una mejor forma sino entender muy bien cómo bajo este concepto podemos lograr es que efectivamente pensemos en una de las palabras que más me gusta que han salido de esta conversación y es en la innovación pensar en efectivamente cómo se genera un valor agregado al producto natural para que efectivamente el mercado sea el que responda a este cambio a esta innovación y como bien mostró Natalia uno de los temas iniciales con los que se abrió este espacio fue con la famosa gráfica del Valle a la Muerte en dónde se quedan los proyectos y cómo funciona y esa gráfica si alcanza a ver bien a mis espaldas empezaba con la palabra idea y yo creo que nosotros como país somos el país de las ideas somos justamente ese país donde tenemos muchas iniciativas muchas ideas porque tenemos al ser unos países más megadiversos justamente un gran potencial para entender cómo con la naturaleza podemos crear cosas pero a esa idea hay que ponerle un siguiente paso muy importante y es como bien mencionada Claudia cuál es el mercado de esa idea cómo al final del día el ejercicio que voy a hacer va a ser recibido por el mercado va a ser comprado adquirido y valorado y efectivamente saber que esa idea que puede ser maravillosa realmente va a poder ser puede ser escalada o en dónde la quiero comercializar porque a veces nuestro gran error también es querer crecer todo a unos niveles que no son sostenibles que desde la misma proveeduría va a ser imposible que este producto tenga el escalonamiento tenga la sostenibilidad y tenga realmente un ciclo constante en el tiempo que permita que se escale por qué traigo esto porque al final del día el sector financiero entra mucho dependiendo de esa sostenibilidad financiera de que efectivamente esa escalada realmente funcione endeudar a una persona para que al final del día su proyecto no sea representativo para que al final del día no cuente con la proveeduría para que al final del día adquiere una gran maquinaria pero que no tenga los insumos para utilizarlo o que haga grandes inversiones en procesos que no tengan vías de salida o que no puedan llevar del sitio donde se produce al sitio donde se consume es muy problemático y tiene un impacto social muy fuerte porque al final del día si bien todos nosotros podemos llegar a tener amnesia en algún momento de la vida el sector financiero nunca la tiene al sector financiero cuando algo se le dice este es un mal cliente esa palabra es complejísima de borrar de cualquier imaginario y tomará varias vidas de hecho demostrar que uno realmente no es tan malo como el score cree que uno lo es entonces escucho mucho la palabra de riesgos y escucho mucho como el sector financiero tiene que tomar más riesgos y eso es cierto el sector financiero a veces es lo más tradicional los modelos realmente a veces no involucran factores tan básicos como los servicios ecosistémicos y no como entender y algo que si es una invitación siempre a la banca primer piso estos proyectos a veces no hay que analizarlo por el proyecto hay que analizarlo por los beneficios asociados al resto de carteras en que ustedes financiaron que realmente van a lograr que estas carteras donde ustedes ya colocaron recursos pues sepan mantener en el largo plazo y ahí estamos totalmente de acuerdo en que ese camino tiene que ser desarrollado ese camino se tiene que ir dando para que efectivamente realmente tengamos no la visión del proyecto de Natalia el proyecto de Claudia el proyecto de José sino como la integralidad del ejercicio es la que funciona para que realmente todos los conceptos que se vienen hablando acá tengan el impacto esperado pero también tenemos que ser conscientes de los riesgos asociados que toma la persona al momento de hacer el proyecto y como realmente esas personas tienen que poder valorar muy bien hasta donde quieren llegar y realmente si el sector financiero es el camino para desarrollar porque yo creo que al sector financiero ser el que tiene la afluencia de recursos se le traen muchos temas que ojalá el sector financiero quiera incursionar en pero que a veces no es correcto que el sector financiero sea ese inicio de la vida para la persona porque como bien resalta Natalia el error cuesta y el error le va a costar no solo ese momento sino le va a costar muchos procesos adicionales a poder demostrar que efectivamente es entonces yo creo que lo más importante y en eso si seré muy enfático es que tengamos claridad de cómo podemos mejorar la comercialización y los procesos que realmente faciliten la viabilidad financiera del ejercicio que no solo en los libros de Excel nos den que no solo en los números den porque si ahí no da incluso ya estamos muy jodidos porque eso es relativamente fácil en cualquier ejercicio sino que veamos que realmente podamos tener esos temas de logística esos temas de energía que realmente van a permitir que funcione que no voy a tener un paro energético que dañe una inversión de tres años por dos días que realmente contemos con los elementos que viabilicen que esas producciones lleguen a donde llegar lleguen a los mercados y si esos elementos están el resto del ecosistema es fácil yo estoy plenamente de acuerdo con lo que a veces le tratamos de poner mucha decoración al árbol pero si el árbol está bien hecho si el árbol tiene un tronco sólido y si las cosas funcionan todos los demás elementos lo van a embellecer o le dan un valor agregado pero si no el árbol per se puede dar el valor un crédito que está bien estructurado una garantía que está bien formulada realmente son la verdadera innovación que necesitamos siempre cuando el sistema base funcionen lo demás que le pongamos los demás incentivos los demás subsidios los demás beneficios justamente se van a trasladar al beneficio de la persona pero si el crédito original no tiene los elementos y las condiciones y los plazos bien establecidos si no entendemos realmente cómo se estructuran esos proyectos no importa qué incentivo qué factor le pongamos no va a funcionar desde Finagro eso es lo que más hemos querido trabajar en esos tiempos es poder no sólo socializar los recursos es socializar la información es poder explicar a la banca de primer piso muy bien cómo funcionan los proyectos productivos cómo son sus periodos muertos cuáles son los plazos que deben tener de tal forma que lo que se estructure funcione y no que pasemos a un sector financiero que se fundamente en la necesidad de la persona hoy no es un recurso entonces no me importa que el crédito no está en los plazos adecuados lo voy a tomar porque necesito la plata ya para poder responder a esta necesidad cuando empezamos a funcionar en ese círculo todavía en adelante falla porque entonces simplemente estamos postergando un problema simplemente estamos postergando a falla y lo que necesitamos es que la estructuración mejore y no sólo la estructuración de que la persona sepa estructurar su proyecto sino que el banco entienda cómo se lee ese proyecto que el banco confíe en que la información que le están suministrando es la adecuada y eso es en lo que más queremos trabajar en brindarle a la banca al primer piso los elementos suficientes para que entiendan que un proyecto de bioeconomía para que entiendan que un proyecto de perfumes de artesanías de comida de procesamiento al final del día si no se respetan los ciclos se le va a presentar una presión adicional al ecosistema que lo va a dañar si no se respetan los tiempos adecuados esa siembra no va a madurar de la forma adecuada entonces el producto no va a tener el resultado esperado es lo que tenemos que empezar a hablar todas esas investigaciones que se vienen realizando poderlas traducir al sector financiero para decirles así es que se lee esto estos son los resultados y no es porque queramos que sean así es porque el ecosistema y la naturaleza necesita que sean así porque si les ponemos presiones dañamos todo no solo la naturaleza sino la parte social y en la vida de la persona porque le empezamos a meter más y más deudas más compromisos financieros y más debilidades que al final del día no lo van a tener concentrado en innovar en crecer sino en pagar en ver cómo efectivamente evitar esa muerte financiera desde Finagro contamos con elementos fundamentales para que eso sea desde Finagro podemos brindar garantías a través del Fondo Agropecuario de Garantías que realmente facilite que en muchos de esos casos cuenten con las colaterales que por la reglamentación y por la regulación nacional muchas veces no va a tener porque nunca vamos a obtener el bosque como garantía entonces que para estos procesos de aprovechamiento justamente se cuente con eso que permite acceder y que facilite que eso se dé contamos con unos instrumentos que sus tasas no dependen de los plazos yo soy plenamente indiferente de un crédito a uno a cinco a diez o a veinte años no está indiferente en el banco de primer piso yo por eso hablo desde la comodidad del segundo piso de decir cómo puedo funcionar este sentado pero es eso es que todos entendamos y conozcamos muy bien cómo funcionan las gestiones para facilitar que esto suceda porque lo contrario lo que te digo podemos decir mandemos un incentivo capital al ochenta por ciento los intereses en el largo plazo porque no se puede cerrar esto van a volverse a comer el ejercicio y así sucesivamente es pensar qué es lo que tenemos que hacer para que la base indiferentemente de lo que reciba funciona que ese crédito originado desde el momento cero sea tan perfecto que todo lo que le ponga sea beneficios para la persona y premios realmente por lograr las cosas y en ese sentido en el momento que tenemos la información el conocimiento de cómo se va a dar vamos a lograr la articulación que realmente va a permitir que esas cosas funcionen gracias Juan Pablo por todos esos elementos y fíjense el rol que puede llegar a tener la banca de segundo piso en mover movilizar esos recursos bueno yo tengo una ronda cortica con unas preguntas que les voy a pedir que respondamos súper corto para darle un espacio también a los participantes asistentes que de pronto también quieran formular algunas preguntas vuelvo primero contigo José tú hablaste en algún momento de todo ese tema de los permisos nos comentabas algunos de los permisos sanitarios ¿qué otras condiciones habilitantes puede impulsar el gobierno y concretamente pues el Ministerio de Ambiente desde el Plan Nacional de Negocios Verdes para generar las condiciones de mercado y demás ¿qué otras herramientas utiliza el plan también aparte de apoyar todo ese trabajo interinstitucional para que las grandes instituciones del Estado puedan tener un enfoque diferenciado pero por supuesto cumplir las normas ¿qué otras vías hay? Sí bueno nosotros creemos que llegamos a la oficina en el 2022 teníamos muchos cuellos de botella y el cuello de botella más complejo siempre ha sido por ejemplo el tema del financiamiento en un estudio que realizamos con ustedes nos dice ¿cuáles son las cuatro cuellos de botellas más importantes? Maquinaria equipos capital de trabajo permisos y licencias ya ahí teníamos una base para saber dónde está el problema realmente yo siento que aunque hemos venido superando la brecha siento que la bioeconomía la hemos pensado muy desde el sector empresarial o sea como muy desde la perspectiva más macro y así está muy planteado dentro de la misión inclusive no con esa visión tan del emprendedor del pequeño de la economía popular sino bajo una visión de pronto mucho más decir ¿cómo decirlo? como más sofisticada del asunto donde están los procesos de sofisticación realmente pero yo creo que aquí decían algo que me parece que es muy clave y con el concepto de socioeconomía que me parece que también es fundamental y funciona la discusión porque al final a veces nos quedamos en la primera parte de la cadena no estamos en los problemas realmente no los estamos teniendo en la última siempre va a haber capital para un empresario poder conseguir recursos para hacer una innovación con una empresa que realmente tiene como pagar y su récord es el mejor lo que pasa es que ¿dónde está el cuello de botella hoy? en el pequeño productor en el que no encuentra todavía su punto de equilibrio en el que está en un territorio donde sacar su mercancía todavía le cuesta un montón hablemos de un producto específico y hablando de Natura con el que ustedes vienen trabajando Natura nos dice a nosotros necesitamos por lo menos 5 mil 5 mil kilos de creo que era carangucha no me acuerdo ¿era carangucha? no, 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 no era bueno, era okamu bueno, era alguno de los productos amazónicos ¿copo azul? no, si era si era copo azul si era copo azul si era copo azul necesitaban 5 5 toneladas y solamente en Colombia producen 250 pero entonces ahí está el problema entonces la base digamos tenemos una gran empresa que sofistica producto que genera unas transformaciones de fondo y que quiere también invertir en el territorio pero hoy no tenemos la cantidad de producción porque cuando vamos donde el pequeño campesino no tiene como acceder a un crédito no tiene como acceder al mercado como tal y que también en el modelo de transporte y toda la logística que conlleva todo esto pues también se encuentra otros cuellos de botella entonces yo creo y siempre le he dicho Alejandro es la persona que viene trabajando con nosotros los temas de bioeconomía y es ¿cómo vamos a resolver de la mitad para abajo? es decir ¿cómo vamos a resolver con las personas de a pie estos temas que son realmente los que limitan que la bioeconomía de pronto trascienda y tenga más interés de parte de la gente en territorio? Bueno la próxima vez invitamos a Alejandro al panel para que nos cuente si ya tiene las respuestas a eso bueno yo quería volver con Natalia Natalia yo quisiera preguntarte ¿qué otras herramientas podrían utilizarse para acercar a las comunidades con el sector financiero? tú nos presentabas una guía muy interesante yo creo que muy única de cómo de pronto el sector financiero y ustedes trabajaron con esa bancaria si tú tuvieras como la varita mágica para poder acercar más ese mundo financiero y todo lo que nos comentaba Juan Pablo con la realidad de las comunidades tú nos hablabas que ellos muchas veces ni siquiera están bancarizados entonces no tienen acceso a todo eso ¿cómo se te ocurre a ti que de pronto pudiéramos acercar si tú tuvieras esa varita mágica ¿qué más se podría hacer además del trabajo o del trabajo que se ha hecho bajo el proyecto? no tengo la solución la bala de plata se me ocurren cosas sobre todo así a quemar ropa una cosa que ha funcionado muy bien es ver cómo la banca se está acercando al tercer sector porque el tercer sector hace lo que la banca no le interesa hacer y nosotros siempre estamos tratando de llevar esos aliados y socios a que estén prestos a recibir los recursos que puede entregar la banca entonces no te estoy contestando tu pregunta porque me estás preguntando qué mecanismo yo creo insisto en que los mecanismos existen no necesariamente los tiene que proporcionar la banca pero en una alianza donde otros llenan el vacío de las primeras fases de la cadena puede funcionar cosas que están inventadas hace muchos años los fondos revolventes o las donaciones retornables eso lo puede hacer el tercer sector o eso lo puede hacer digamos otro componente que no es necesariamente el financiero y van llevando las empresas a un punto donde realmente sí son sujetos de inversión pero insisto hay que estar más amigo del riesgo el problema es tan grave tan grave que si queremos realmente que el emprendimiento y la bioeconomía sea una solución y esté a la escala yo creo que hay que hay que arriesgarse un poquito más y no obviamente entendiendo todas las limitaciones que tiene la banca para hacer eso y la explicación que totalmente la compro y estoy de acuerdo con ella pero me da vueltas en la cabeza cómo disminuir cómo evitar esa pared que se genera cuando nos enfrentamos a las evaluaciones y el tercer elemento tal vez es tener más fondos de garantías fondos de garantías que sean que el tercer sector también puede ayudar a hacer entonces esto esto es algo que nos está dando vueltas en la cabeza en el fondo y estamos estructurando con nuestra segunda fase del fondo de inversión de impacto y es diversificar y tener otros elementos donde donde el tercer sector pueda traer fondos de inversión privada fondos de capital más a riesgo siendo nosotros los garantes de manera de manera que esa transición hacia la banca formal sea más fácil no sé si contesté algo no claro que sí muy interesante y vuelvo contigo Juan Pablo para ahondar un poco más en los retos que Finagro encuentra para realmente que esos flujos de financiamiento que lleguen mencionaste mucho el tema de riesgo de la concepción de riesgo nos hablaste de los instrumentos pero bueno ya concretizar eso y tener aliados se me ocurre bueno ustedes son finalmente un banco de segundo piso con qué bancos comerciales se puede trabajar u otros elementos que tú nos quieras mencionar sobre esos retos bueno yo creo que el principal banco que al final del día siempre le apostará a estas zonas por su distribución geográfica siempre será el banco agrario siempre será el principal aliado porque es uno y como bien decía José el actor que no va a ver a la empresa va a ver al productor va a ver justamente cómo vamos a poder trabajar en torno a que realmente se pueda producir lo que es requerido para que todo el escalonaje de la bioeconomía funcione además una de las grandes apuestas que tenemos es poder llegar a los intermediarios financieros locales a esas cooperativas a esas cooperativas requeridas que están en las regiones que realmente son otro canal para que realmente haya competencia financiera que yo creo que eso al final del día es fundamental si bien el banco agrario hace una gran labor realmente está en casi todo el país si todo depende de él las cosas tampoco van a funcionar porque al final del día lo que hace que la gente mejore es que hayan más es que hayan más actores que sean capaces de dar recursos es que hayan más actores interesados en conocer y al final del día la banca privada cada vez empieza a ver de mejor forma a estos actores también empieza a decir yo como llego yo como realmente puedo apoyar el desarrollo de estas regiones que las desconozco donde hay más temor donde justamente el tema de riesgo pesa más y realmente el llegar a un crédito puede llegar a ser mucho más costoso al final del día creo que lo más importante es demostrar casos de éxito demostrar que las cosas se están dando la banca realmente sigue señales y cuando las cosas se ven que están funcionando la banca es la primera en decir si esto funciona yo voy díganme como participo como me involucro ahí si hablemos de tener más garantías hablemos de tener fondos que hay más incentivos y yo me meto de una lo importante es ir desarrollando el ecosistema y poder mostrar que la bioeconomía da resultados que realmente la bioeconomía tiene un mercado que todos sabemos que es la bioeconomía que todos entendemos muy bien cómo funciona y realmente para nosotros lo más importante es que todos los productores sean reflejados en nuestro portafolio que al final del día esta persona que trabaja en aprovechamiento del bosque y maneja temas de copasú de secha inchi de cualquier producto no sienta que finagro no es para ellos finagro es para todos el aprovechamiento sostenible del bosque es algo que hacemos siempre y cuando justamente sean los niveles adecuados y se respete la regulación pertinente nosotros queremos dar oportunidades que realmente los recursos lleguen a los que los necesitan al productor que quiere que realmente las cosas se den ahí estamos nosotros para ser ese aliado y por eso te digo para nosotros lo más importante es socializar también la información que realmente estas conversaciones son buenísimas que sean estas escalas pero que realmente impliquen que esta información que estos costeos que levantamos le sirvan al actor que va a llegar en el primer momento a originar ese crédito para que entienda muy bien cómo hacer que podamos ser esos actores que también faciliten esta relación con el tercer sector y también diga cómo trabajamos en conjunto cómo estructuramos algo unidos cómo vamos más allá que nos presenten esas iniciativas y digamos vean en términos financieros esto está funcionando vengan que efectivamente financiar temas en la Amazonía tiene buen pago que sí se da que no es financiar cualquier cosa es financiar lo que el ecosistema trabaja y esa ha sido una gran apuesta nuestra empezar a trabajar las cadenas no por regiones sino por ecosistemas para que efectivamente sepamos qué es lo que se va a hacer cómo estamos haciendo una agricultura que efectivamente sea sostenible en el tiempo y realmente cómo somos ese aliado para que haya una ordenación en el ejercicio y que el sector financiero no sea siempre el pero sino ahora sea ese aliado que permita que las cosas sí se estén dando Gracias y finalizo contigo Claudia para preguntarte qué otros actores del ecosistema pueden aportarle a construir esa socio-bioeconomía pienso inicialmente por ejemplo en los centros de investigación aquí en Colombia tenemos dos grandes institutos el CINCHI y el Humboldt que trabajan en estos temas pero quizá la academia también tiene un rol ahí para jugar o incluso ustedes organizaciones ONGs como TNC qué rol pueden jugar ahí para aportar a la construcción de ese concepto de socio-bioeconomía Bueno gracias José estaba aquí buscando justamente algo que plantea el ENVISAP el Plan Nacional de Biodiversidad que Colombia pues presentó ayer exacto y pues hay una pues hay una meta interesante pues que se refiere a la meta 9 del del marco global de biodiversidad para creación de empleos está hablando la meta es de crear 522 mil empleos lo cual no es poca cosa pero de crear centros regionales de excelencia para el desarrollo de iniciativas de alta innovación tecnológica en bioeconomía y circularidad entonces pues eso ya creo que es un elemento importante y esto el énfasis es hacerlos dentro de 25 municipios que concentran el 65% de la deforestación y obviamente pues con el apoyo del Ministerio de Ciencias entonces bueno creemos que ahí puede haber ya en este marco un elemento muy positivo creo que organizaciones como nosotros y los que estamos acá pues tenemos un rol importante de seguir construyendo esos puentes a los que se refería Juan Pablo o sea cómo podemos apoyar la creación de esas alianzas más radicales a las que me refería originalmente pero también creemos que este tipo de negocios también deben reconocer e involucrar el rol dentro de las mismas comunidades los roles que hay dentro de las mismas comunidades es decir hay que tener en cuenta a los jóvenes de esas comunidades a las mujeres a los diferentes enfoques que hay dentro de las mismas comunidades porque de nuevo pensamos que el error es un poco esquematizar o pensar que tenemos un formato idéntico entonces probablemente quien el inversor original podría imaginarse que o decir o pensar que hay falta de gobernabilidad y una toma de decisiones débil dentro de las comunidades con quienes se quiere garantizar el aprovisionamiento de determinado producto pero creo que el error es pensar como decía Natalia que tienen que tener sistemas de gobernanza idénticos a los que nosotros tenemos hasta que no comprendamos que son sistemas de gobernanza distintos y que nosotros como organizaciones podemos ayudar justamente a que ese modo de gobernanza sea más fuerte para que haya obviamente un equilibrio de nuevo mucho más y una participación una conversación mucho más equitativa y teada bueno pues muchísimas gracias a los cuatro panelistas creo que ha sido una discusión muy muy interesante que hemos tocado temas conceptuales teóricos pero hemos ido a la práctica también desde los aspectos de política pública sociales y sobre todo financieros que era algo que nos interesaba mucho tocar en este panel nos quedan unos minutos finales no sé si alguien quiere hacer una pregunta para alguno de los panelistas o comentar también bienvenidos todos los aportes conceptuales o prácticos que haya frente a la bioeconomía si no yo creo que podemos ir cerrando muchísimas gracias a Natalia a Claudia a Juan Pablo a José Manuel por este panel y bueno la conversación continuará y la práctica y sobre todo ojalá el acercamiento entre comunidades sector financiero para hacer esto una realidad muchas gracias a todos los participantes por su interés y participación gracias a todos los participantes Gracias por ver el video